En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a crear un superhéroe, va a ser el super espantapájaros. Y para ello vamos a utilizar este buzo que lo teníamos ahí en el trastero, ropa vieja. Este buzo nos viene de maravilla para ir rellenándolo con paja, creando el volumen que vamos a necesitar para darle forma a nuestro superhéroe espantapájaros. A ver, venga, sentaditos y con paciencia. Primero una pata y luego la otra. Bueno, fijaros, ya van cogiendo forma las patas, le vamos a hacer un buen culo. Superhéroe culón también. Objetivo, espantar los pájaros. Sobre todo los cuervos que el año pasado se comieron los tomates de la huerta y va a ser el objetivo de este espantapájaros. Aunque como concepto podríamos cambiar el nombre de espantapájaros y crear estructuras o atraepájaros. Que por qué no, que es una maravilla tener pajaritos. Hay algunos que son puñeteros, pero bueno, más puñetero que el ser humano no hay ningún animal en la tierra. Ahora, aquí, metiendo bien la paja y vamos cerrando para poder ir llenando todo el volumen disponible. No me digáis que no es sencillo, en un santiamén ya va cogiendo forma nuestro superhéroe. Estás echando tripa, yo también. Ya sabéis, comer mucho y hacer poco ejercicio. Pero bueno, qué más da, venga, vamos a atarte la camisa y hablando de espantapájaros. Hay un pájaro que se llama el camachuelo que se come las yemas de los frutales, sobre todo de los cerezos. Yo en el jardín de casa tengo unos cerezos japoneses que florecen increíble. Pero, ¿qué pasa? Que cada invierno me viene una docena de camachuelos, se ponen a comer yemas como si fuesen yemas de flor, como si fuesen pipas. Y tengo los cerezos que no florecen. He intentado espantarlos y no lo he conseguido, o sea que alguna función de espantar tendrán, pero yo no sé si a los pájaros les acabaremos de espantar. Pero bueno, son bonitos. A ver, le vamos a poner la cabeza con esta calabaza. Ya está hueca, dentro están las semillas. Vamos a hacerle un huequito. Presionamos y ahora con estos cordeles, afianzamos. La cabeza para que no se caiga. Nuestro espantapájaros va a llevar pelo afro y gorro chino. Un buen híbrido. Pantalón de bombero, camisa de leñador, gorro chino y gafas de inglés. Venga, superhéroe, a ver si buscamos sitio en la huerta. Y toque final. El palestino revolucionario. Venga, cariño, ¿te casas conmigo? Yo creo que sí. ¡Hala, vamos! Vamos a buscarte sitio. Bueno, una estaca para agarrar nuestro espanta. Con la porra, vamos introduciendo poco a poco. Ya está. Sólido suficiente. Y venga, tú. Ah, no le gusta la peluca. Yo creo que prefiere ser calvete. Venga, una cuerda. Y ya verás. Ya verás, guapito mío, la función que me vas a hacer. Con este gesto parece que se va a comer a alguien. Un pájaro, una persona, ¿eh? Sí, májote. Con chulería, ¿eh? Aquí te dejo la porra para que le des a alguien. Venga, a vosotros no os quiero espantar y os veo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!